Yo creía que no sabía de mí Que murmuré Me digas lo que quieras Me bendiga Por ser como yo soy Y si siento a mi bandera Tranquilo y bien sereno La vida en tu y yo La comparto con cualquiera Fue de fiestas de cualquier bandera Consigo lo que quiero Me doy salsa a los romeros Eso es lo que digo yo Aguanta, ey Aguanta, ey Que hablen los sabradores Que hablen, que hablen, que digan lo que yo quieran Que hablen los sabradores Si es que yo fui un mal Dejame los sabradores Que digan lo que yo quieran Lo que yo quieran Dejame los sabradores Tengo mis filosofías Muy mal Dejame los sabradores Con el que aquí te hablen Que hablen los sabradores Si es que yo sigo pa'lante, pa'lante, pa'lante Que hablen los sabradores Tu sabías mi manita Que mi rumba Que hablen los sabradores Te confes, tú te sueñas Que hablen los sabradores Tu sabías el caramelo Que hablen los sabradores Que hablen los sabradores Que vayan sochichando Cochichando Que hablemos sabradores No hay minutos con los Liverpool Tu sabías el caramelo Los sabradores Porque todo sabe Que todo lo va a llorar Que vagablen los sabradores Y aquí te compie Que hablen los sabradores Pues que hablen, que hablen en los sabradores Que hablen los sabradores Porque yo soy tonto que hoy me lo salva Y ahora vamos a dar mis lujas al bañador ¡Vamos! Empezar a salir, no te confundas ¿Ok? La matrimonio está abierta ¡Epa, te pago una closecita! ¡Aaah! ¡Oye! 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 ¡Oye!